...porque se topan con usos y costumbres, pues no solamente con usos y costumbres también se topan con asuntos agrarios porque está elegido en la comunidad entonces hay asuntos agrarios, asuntos civiles, asuntos penales y asuntos de todo tipo entonces, lo que es conflictos o asuntos de límites o de derechos agrarios le corresponde a la Procuraduría Agraria a través de su visitador o a través del residente todo lo que es conflicto que se acerquen a ustedes, compañero, esto lo tiene que tratar en la Asamblea de Legislatarios o ante el residente de la Procuraduría Agraria cuando se trata de un asunto civil que tiene que ver con el Ayuntamiento ustedes son auxiliares del Ayuntamiento, entonces sí, tienen que ver porque son el vínculo del Presidente Municipal y del Ayuntamiento con los ciudadanos entonces, cuando hay usos y costumbres, ustedes tienen que ir con los usos y costumbres siempre y cuando no conculquen alguna ley, no cometan alguna falta que tenga que ver con un reglamento municipal o que tenga que ver con una ley entonces, sí compañero, pero esto es un asunto que debe de verse en la Iglesia ¿por qué? porque es un asunto de creencias o de cultos en donde nosotros no nos podemos meter es un asunto agrario, directo con la Procuraduría Agraria a través de su visitador y si es un asunto que sea de competencia nuestra, con mucho gusto